Ayud me quedé esperando tu llamada Si es que Tuve un día muy atareado Hilda Elvira Carrero de Abreu Nació en Caracas El 26 de diciembre del año 1951 Fue una de las más importantes actrices Que tuvo la televisión venezolana En la década de los años 80 En el año 1973 La organización Miss Venezuela La invitó a participar en el certamen de belleza Hilda representó al estado Táchira De donde eran oriundos sus padres Lo que le permitió ganar el cuarto lugar Y representar a Venezuela En el concurso Miss International Realizado en Japón En este concurso logró colarse entre las 15 finalistas En el año 1974 Participaría en el reinado internacional del café Realizado en Manizales, Colombia En ese concurso quedaría como la primera finalista De regreso en Venezuela Cursaría estudios en la Universidad Santa María Donde obtendría el título De licenciada en Administración de Empresas En el año 1975 Debutaría como actriz En el programa Patrulla 88 Transmitido por Venezolana de Televisión En el año 1976 Tendría un papel en la telenovela de Radio Caracas Televisión Angélica Luego vendría la telenovela Sabrina Producida por Radio Caracas Televisión Y protagonizada por Elianta Cruz Y Jorge Palacios Sabrina sería escrita por la cubana Olga Ruy López En el año 1977 Hilda Carrero tendría una participación especial En la telenovela Liliana Protagonizada por Lila Morillo Jorge Palacios Elianta Cruz Y Grecia Colmenares Posteriormente vendría su primer protagónico En la telenovela Migaja Al lado del actor Oscar Martínez Y Rosario Bal En el año 1978 Hilda Carrero pasaría a formar parte de Benevisión Esta vez de la mano de María del Mar Escrita por Delia Fiallo Y protagonizada por Arnaldo André Y Chelo Rodríguez El tema principal de la novela La interpretaba a Pecos Campas Con quien tuvo un breve romance Era la primera vez que Hilda Carrero Se iba a enfrentar en el rating Contra una gigante de la actuación Doris Well Ya que la misma protagonizaba La superproducción de Julio César Mármor La Fiera Junto a José Bardina ¿Cuándo se corte? ¿Cuándo se corte? ¿Cuándo se corte? Este masacote Víjate esta porquería Que al que la come se empate En el año 1979 Hilda Carrero Interpretaría a Leticia En la telenovela de Benevisión Rosángela Esta producción sería Protagonizada por Irán Eori Y José Bardina Mira mi gente Está cayendo Como decimos en Venezuela Un tremendo palo de agua Estas son las cosas Que a veces no se muestran en cámara Aquí estoy debajo de un árbol Creo que la peor parte Para uno Resguardarse de la lluvia Ya que Por ende Los rayos Tienden a caer En árboles Y obviamente Para rayos Así que nada amigos Suscríbanse al canal Y el canal de todos Los venezolanos Creadores de contenido Cuanto usted escuche Cuando usted escuche Un creador de contenido Venezolano Suscríbase Que está haciendo Un esfuerzo sobrehumano Acá en Venezuela Es un esfuerzo sobrehumano Para hacer contenido Hilda Carrero Tuvo una participación Especial en el cine En la cinta Pami tú estás loco Al lado de José Lo Nada de autocines Si señora Más Si no tiene carro Peor Ya para el año 1980 Hilda Carrero Se consagraría Como la villana Nedeida Pardo En la telenovela Escrita por Delia Fiallo Emilia Protagonizada por Elus Peraza Y Eduardo Serrano ¿Y sigues bien en tu empleo? Si Todo marcha perfecto A esta telenovela Le tocaba competir Todavía con el monstruo De Radio Caracas Televisión Estefanía Y con la superproducción De Época Y Figenia Escrita por Teresa de la Parra Y guionizada por Salvador Garmendia Y Mariela Romero En el año 1980 Llegaría el primer Protagónico Para Hilda Carrero Como Ruth Melania Castillo De la mano Del escritor Julio César Mármol En la telenovela El Despertar A esta le seguiría En el año 1981 La telenovela Andreina ¿Desde cuándo Esta mujer está acá? Yo no fui ninguna Esta mujer Ni yo fui ninguna Ella Luego vendría La telenovela Sor Ángel De Julio César Mármol En el año 1983 Protagonizaría La Venganza Original de Julio César Mármol Al lado del actor Eduardo Serrano Martín Lantigua Mariela Alcalá Olga Castillo Corina Azopardo Ernesto Cortés Y Chela Degar Ya para el año 1982 Protagonizaría Junto a Eduardo Serrano La telenovela De Delia Fiallo Querida Mamá Allí Hilda Carrero Le daría vida A María Victoria Mariví Morales Hilda Nuevamente Compartiría Rating Con la actriz Exclusiva De Radio Caracas Televisión Doris Wells Quien protagonizaba Junto al actor Giancarlo Simancas Que pasó con Jacqueline Su próxima telenovela Sería La heredera Original de Delia Fiallo Junto a Eduardo Serrano Y con las participaciones Antagónicas De Eva Blanco Y Elia Antacruz En el año 1984 Y Junto a Eduardo Serrano Protagonizaría La producción De Humberto Kiko Olivieri Julia Al lado De Miriam Ochoa Eva Blanco Y Tony Rodríguez Pero Julia No la tendría Nada fácil Ya que le tocaría Competir Con el super éxito De Delia Fiallo Para Radio Caracas Televisión Leonela Protagonizado Por Mayra Alejandra Y Carlos Olivier Como si fuera poco Venezolana de Televisión Lanzaba la telenovela La Dueña De la Pluma De José Ignacio Cabruja Y Julio César Mármol Inspirado En el Conde de Monte Cristo Protagonizada Por Amanda Gutiérrez Y Daniel Alvarado Venevisión Ese año La tenía difícil Ya que también Transmitía Venezolana de Televisión El Hombre de Hierro En el año 1985 Benevisión Traería El super éxito De César Miguel Rondón Las Amazonas Hilda Carrero Volvía a protagonizar Junto a Eduardo Serrano Esta vez A Isabel Lizarraga Hermana de Corina Azopardo Y Alba Robertsi Gracias No hay que no ibas a cobrar Pero en esta ocasión A Hilda Carrero No le tocaba competir Ni con Doris Wells Ni con Pierina España Sino contra Janet Rodríguez Del super éxito Cristal Y a Grecia Colmenares Del éxito Internacional Topacio También en el año 1985 Hilda Carrero Protagonizaría La telenovela Muerte en el Barrio En la cual Interpreta Alina Suárez De la cual No se tienen Muchas referencias Es así Como en el año 1986 Hilda Carrero En el papel De Magdalena Pimentel De Serpa Interpretaría Su última telenovela El Sol Sale para Todos Original De César Miguel Rondón Al lado De Corina Azopardo Y de Guillermo Dávila Tuvo que soportar Las maldades De Doña Florentina Interpretado Por René de Payaz Y del despiadado Julián Serpa Interpretado Por el primer actor Henry Galway Al lado Al lado De su siempre Compañero Eduardo Serrano Hilda Carrero Se retiraría Así De la televisión Venezolana Para dedicarse de lleno A la vida familiar A la vida familiar Hilda Elvira Carrero De Abreu Bueno amigos Aquí venimos llegando ya A la tumba De nuestra querida Primera actriz Hilda Carrero Hilda Carrero Hay un boosto de calidad Hay un boosto de calidad Hilda Para los que la quieran venir a visitar, ella se encuentra ubicada en la parcela 27 del cementerio del Este. Bueno, ahorita vamos a ver qué le hacemos a nuestra primera actriz, ya que el mantenimiento cuesta 10 dólares, como ustedes comprenderán en Venezuela la cosa no está fácil, y 10 dólares son la mitad de un sueldo mínimo mensual, pero algo le vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Estamos en la tumba de nuestra querida primera actriz, Elvira Carrero Abreu Fernández, la cual nació el 26 de diciembre del año 1951 y falleció el 28 de diciembre del año 2002. Esto fue lo que le pudimos hacer porque la tumba de Alapia no tenía ni un envase para donde colocarle las flores y el agua. Entonces, se la dejamos aquí como muestra el cariño del pueblo venezolano hacia nuestra querida actriz. ¡Gracias! 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 Bueno, Elvira Carrero goza de esta majestuosa vista de nuestro Valle de Caracas. ¡Gracias! 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 Mientras yo les digo, hasta verdaderamente siempre.